Hola, son las 9 de la mañana y nos aprontamos a salir a mi semana distrital. Soy Claudia Nolleira, diputada del distrito 19 que comprende las comunas de Recoleta e Independencia y hoy tenemos muchas actividades. Quiero invitarlos a conocer una escuela de capacitación que está aquí en la comuna de Recoleta. Se llama CIMA, Centro de Capacitación e Imaginación. Este centro lo ayudé a formar hace 10 años. Es un centro que fomenta el emprendimiento de mujeres jefas de hogar para darles una oportunidad para poder insertarse en el mundo laboral. ¿Cómo estamos? Ya, ella, la Claudita, fue la que formó este recinto. Porque era súper feo, 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 feo. No teníamos ni cocina, ni botón, ni nada, ni esperábamos nada. Y ella, ¿qué es todo? Estamos haciendo pan amasado. ¿Pan amasado? Sí, pan amasado. Yo estoy en la comisión de trabajo y para mí es tremendamente importante fomentar de alguna manera el emprendimiento. Esta es la mejor manera de poder ayudar a los vecinos de Recoleta proporcionándoles estos talleres que son excelentes como dice ella y que en el fondo les permite soñar lo que ellos quieren hacer. Este curso para mí es aprender, capacitarme en esto y poder sacar a mi familia adelante. ¿Y esto lo van a vender? ¿Qué van a hacer después? Lo vamos a comer. Lo reparten entre todos, ¿no es cierto? Sí, y el pan amasado lo salemos a vender para hacer fondos para fin de año. Sí, para poder comer en familia. Es porque no hay edad para mi familia. Vamos a entrar ahora a otro taller. Este taller es de corte y confección y también está orientado a lo mismo, a mujeres que quieran emprender jefas de hogar. Buscan. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estamos? Bien. Ella es la graciega, 16 años trabajando con monitores y entregando sus conocimientos a todas estas chiquillas que están aprendiendo. La idea de ustedes es emprender, ¿o no? Sí. Y aquí estamos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo ahora? Pues sí. Ah, en el lugar. ¡Uf! En el lugar de la calidad. O sea, este es el curso básico. Ah, les queda mucho todavía. Porque en realidad no sacamos nada con capacitarnos. Si no podemos seguir el proceso para poder avanzar, para poder, en el fondo, producir lo que es para lo que haces. Pero si me tienen a mí como diputada, y a mí me pagan para ayudar a mi gente, porque esa es mi pega, yo creo que lo más importante acá, es que guagua que me quiebra, no mames. Me ha ayudado cualquier cantidad del curso, he estado muy motivada, tengo mi hija chica que me tiene ahí, mamá, hacerme un pantalón, arréglame la polera, que me saqueo que se me vea el hombro, así que le dije a la profesora todas mis intenciones, así que ella me va a dejar, pero el clóset renovado. ¿Qué no hizo? Obvio. El alcalde. Ahora estamos en el Jardín Santa Mónica, un jardín que acoge a niños vulnerables de la comuna, un jardín de Integra, y venimos a entregarles unas frazadas, porque también tiene esa lacuna para los niños para cuando den más siesta. Este es un sector, Recoleta es un sector que tiene una zona en el sector sur, patronato de mucho comercio, donde hay restos de pola que algunas empresas lo desechan, y con esos restos de pola, estas mujeres hacen estas frazadas gratis para construir a los niños de la comuna. Aquí nos ayudamos, todos nos damos una mano para ayudar al que lo necesita. Les traemos un regalito para la sala cuna, yo ayudo harto, bueno, las que me conocen saben que ayudo harto este jardín, es un jardín regalor. Estas son unas frazadas de pola, que hacen además mamás de los ayeres míos. Miren, las hacen con harto cariño, les ponen harto empeño, ya. ¡Oh, santo! Esas son para ponerlas aquí. En las colinas. En las colinas. Exacto. Van a estar calentitos los niños. Sí, van a estar calentitos los niños. Ojalá que siempre se acuerdan de todos los niños, ya a pesar que igual este jardín no es municipal, es fungí, pero qué bueno que también se acuerden de nosotros. Eso, y muchas gracias. Estamos muy agradecidas de la diputada, la señora Claudia, porque se ha visto mucho en terreno y es lo que todos esperamos, que tan solo nos den en la cámara, sino que nos den la cara, nos ayuden, por ejemplo, esto de este jardín infantil, ella siempre está presente, no tan solo en el jardín, sino que en todo el área de acá de la población. Estamos muy agradecidas. Vamos a pasar a ver a una abuelita que está un poco enfermita y que quiere verme, así que la voy a pasar a saludar, a llevar un regalito y después seguimos en la ruta. ¿Y con cuántos años de matrimonio cumplieron? Más de 50, a los 10 o 125, a mí y 116. ¿Y cómo pasaron esas lunes de miel? ¿Se fueron a alguna parte y hicieron alguna cosita? No, ya no corres. ¡Ya no corres! Ya todo se acabó en la vida, todo se acaba en la vida. No, 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 el amor no se acaba nunca. ¿Eso quieres? ¿Quieres un burrito o quieres un bastón? Un bastoncito. ¿Un bastón? Oye, te traje un regalito. Mira que chora. Esta es una frastadita. ¿Qué tenés bien calentito aquí, ah? Está bien rico. Mira. Mira, mira acá. Mira que linda. Mira, mira, que linda. ¿Dónde es? No, ¿dónde es? Pero mira. Pero no, chiquita. ¡Bravo! 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 Este es el centro de Madre Gabriela Mistral, uno de los más antiguos de la comuna de Recoletas. Ella se llama Gladys, 50 años, por Dios, se ven harto bien para la edad que tienen, ¿ah? ¿Cierto? Ellas se juntan todos los miércoles y además hacen un día con todo y además hacen una clase de, 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 de manualidad muy buena. Oye, estas son las fotos que les traje para el aniversario. Este va el aniversario cuando cumplimos 50 años las bodas de oro, del centro. La señora Claudia es la madrina de nuestro centro. Estamos en la comuna de Independencia. vamos a visitar un centro adulto mayor que se llama Paula Jaraquemá. Esta comuna es una de las comunas con más adultos mayores de la región metropolitana, más del 10% de sus habitantes son adultos mayores. Para mí, como diputada, es tremendamente importante y motiva felicidad y satisfacción poder de alguna manera contribuir con ellas dándoles este taller de manualidades. Vengo con un... ¡Venamos! 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 Vengo con el canal de La Cámara, que va grabando Semana Distrital. Y las elegí a ustedes porque son hartos regalones. ¡Mía! 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 ¡Mía es la presidenta del Club de Adultos Mayores, Paula Jaraquemá. Y la Patti, que está ahí, es la profesora de uno de los talleres que yo imparto. Esto es una mañanita. ¿Eso es para usted o para regalarlo, para venderlo? Para regalarlo, para venderlo, para venderlo. ¡Uf! ¡Mira qué lindo! Esto lo hacen mujeres de mi querida comuna de independencia. Sí, se llaman a mi comuna. Y en mi caso es chico. Es una terapia total hermosa y más encima uno puede tener unos pesitos que le entran. Entonces, ¿qué más puede pedir? Estamos en el epicentro de la comuna de independencia. Este lugar que ustedes ven aquí, este barrial de hoy día, se va a convertir prontamente en un gran proyecto del Instituto Nacional del Deporte, el proyecto Chile Estadio. Van a empastar todo esto acerca marines, una obra de más de 300 millones de pesos, para hacer una cancha para el Club Villarrío, un club deportivo muy antiguo. Esta es la población Juan Antonio Ríos, emblemática de la comuna de independencia, que tiene un impacto social tremendamente importante y fundamental para los jóvenes, los adultos, la familia en general. Porque el deporte convoca, el deporte lo que hace a los niños muchas veces en barrios de mayor vulnerabilidad, sacarlos de la droga, tener algo a qué dedicarse los fines de semana, hacer amigos, en fin. Y esto se va a convertir en un paraíso para muchos de ellos. Además, la municipalidad va a hacer juegos que van a estar integrados acá, juegos infantiles, graderías, va a tener iluminación. Es un proyecto vanguardista en términos de desarrollo de infraestructura. Por lo tanto, aquí, en cinco meses más, vamos a ver transformado este entorno y va a ser de gran impacto social para los vecinos de la Juan Antonio Ríos en la comuna de independencia.